¡Suscríbete! ¡Llegaste! Te vas a escupir hasta en la cara. Jamás. En la cara, malcriado. No, no, no. Melisa, no, no. Venga pues si es tan berraquita. No, no, no. Venga pues. No la voy a tocar. No la voy a tocar, pero que venga y me la diga. Venga pues. Venga pues si es tan berraquita. Oye, ¿tú crees que yo soy de barrio como tú? Que asco. Que asco. Venga, venga. Venga, tú también lo haces. Venga, usted se calla que la cosa no es con usted, parcella. Pero fíjate. Tú también me estás pidiendo. Usted se calla. Usted no le ha dicho nada. Mi boca tienes tú. Y gana esta. Exacto. Y gana esta. Te agradezca que no le agarre esas extensiones porque se las arranco. Ya, tranquila. No puedo creer. No. ¿Qué tal? ¡Milán! Por favor. Le encanta cogerlo a uno de espaldas. Así son todas las traidoras. Sí. Vamos a relajarnos. ¿Sabes? Un percance tuvimos. La ardida de la semana. La víctima de la semana. No puede faltar esa persona que todo el tiempo se hace la víctima. Eso sí, que le encanta tirar, pero cuando le tiran va y se pone a llorar o viene acá a empujarlo a uno porque así son. No, pero esa no era otra. Y recuerde que la próxima víctima puede ser usted. Por estar hablando lo que no es. Está fuerte. ¡Tapen a la mujer! ¡Tapen a la mujer! ¡Tapen a la mujer! ¡Tapen a la mujer! Mira, son tan débiles que se juntan todas para tirarme a mí. Es que tú nos tiraste a las cuatro y tenemos que despertar. Te lo digo en tu cara. ¿Dónde quieres que yo me siente? Yo no necesito del resto, por si acaso. Tú eres una hipócrita. Más hipócrita usted. Porque si sientes algo y decirle algo... ¿Quién va a hablar de hipocresía? Díselo en tu cara. Díselo en tu cara. Yo no te hablo. Yo no te hablo. Yo me preocupo por ti. Si no comes, tú vas a hablar mal de mí. Estás equivocada. ¿Quién está hablando mal de usted, parcera? Eso es lo que eres. Un personaje. ¿Quién está hablando mal de usted? Porque no eres frontal. Nadie necesita hablar mal de usted. No, él es frontal. Díselo en tu cara. Díselo en tu cara. No te jude de un personaje, Melissa. No lo hagas. Y eso siempre es tu juego de toda la vida. Vanessa, yo lo único que tengo que decir es... Come de ahí. Porque a mí no me gusta que me tiren indirecta. Soy una loca. Entonces, cuando quiera mi amor, me avisa. No. Me quedamos en paz. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!